El ex ministro de justicia Germán Garabano visitó la provincia y prestó su apoyo para las elecciones de este año a Cambiemos Juntos. Es muy importante que la gente vote el 12 en las PASO para elegir los mejores candidatos para en el mes de noviembre poder ponerle un freno al kirchnerismo en su avance contra las instituciones y para poder seguir defendiendo a las víctimas, aquellas personas que lamentablemente han sufrido distintas injusticias y que el Estado en vez de acompañarlas, en vez de ayudarlas, en vez de esclarecer los hechos de los que ellos o sus familiares fueron víctimas ha actuado al menos de un modo no muy transparente y en algunos casos incluso muy cercano al encubrimiento de muchos hechos delictivos. Y siempre Juntos por el Cambio ha tenido internas, creo que eso es bueno porque permite a distintas listas competir. Yo en este caso acompaño a José, a Silvia y a todo el equipo porque he visto la defensa que han hecho ellos de las instituciones en el Congreso Nacional, han trabajado y se han enfrentado al kirchnerismo en momentos donde ellos avanzaban fuertemente por las instituciones y acá lo que se discute básicamente es eso, no es a quienes se designan en el Congreso para poder frenar estos avances y tratar de cambiar la agenda de estos temas de justicia que hoy no son la prioridad y poner la agenda realmente en los temas de salud y de la economía que está muy muy difícil. Creo que esta elección también es importante para que los tucumanos voten otro modelo de gestión, otro modelo de gobierno que permita para el 2023 empezar a cambiar las cosas y que la justicia tucumana que tiene también muy buenos jueces y fiscales realmente pueda estar del lado de la gente y no del lado del político de turno.